Básicamente es tratar de avanzar sobre un tema que sacudió a toda la sociedad y es aquel episodio del agua escondido, aquel viaje en el que a partir de una serie de chat empezamos a ver la promiscuidad y la connivencia de sectores del poder, con jueces, con empresarios, con camaristas, con ministros del gobierno de Larreta y fundamentalmente todo eso patrocinado o financiado por un gran medio de comunicación que a la vez es un pulpo mediático, de manera tal que esperamos que con la intervención posterior del juez Ramos Padilla, donde se confrontan dos miradas, la de un juez que rápidamente y como ahora lo está diciendo, escuchando al fiscal decide con celeridad cerrar la causa y la de Ramos Padilla que seguramente cuando lo escuchemos nos dará razones, entendió lo contrario, que esto no se puede archivar, que no se puede cerrar. Creo que básicamente tratar de encontrar un hilo de verdad en todo esto y sobre todo no generar instancias que permitan la arbitrariedad de procederes judiciales que muchas veces tienden a tapar, a poner debajo de la alfombra la mugre que ocasionalmente quedó expuesta a los ojos de todos los argentinos en este mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!